En la telenovela Tu vida es mi vida en avances, Paula decide ir a ver a Pepe a pesar de la oposición de Rolando, además que Rolando quedó mal cuando tuvieron la discusión y él demuestra cada vez que no sabe medir su fuerza y jura que los va a acabar a ambos, mientras que Malena recibe la noticia que su hijo no está bien y ahora las consecuencias para ella comienzan con un futuro incierto, mientras que en el caso de Rosa le advierte a Paula que ella tiene una conocida que sería su hija y Paula sabe bien quién es ella pero lo revelará, déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo video.